Ha presentado ante el Consejo Metropolitano un plan que hemos articulado por los problemas que hay en 16 zonas críticas de la cuenca del río Monjas. Se van a hacer estos dos tipos de intervenciones, es decir, interceptores en la margen izquierda de la quebrada carreta, posteriormente también en el río Monjas, que ya está parcialmente construido los interceptores, y el otro tipo de intervenciones, que son obras de estabilización del cauce. Estamos ejecutando lo que debía hacerse hace mucho tiempo, por eso la problemática va a tomar 15 años probablemente y vamos a destinar los fondos para ir recuperando todas las quebradas que lamentablemente tenemos problemas en todo el decreto metropolitano de aquí. Gracias por ver el video.